Se viene el Mundial de Hockey en Santa Fe, en Rosario, entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre y usted lo va a vivir a través de la televisión pública naturalmente. A propósito del Hockey y de las Leonas, por el trofeo de campeones, empataron con Alemania. Los detalles. Por la segunda fecha del Champions Trophy de Nottingham, Inglaterra, las Leonas empataron 2 a 2 con Alemania. En un partido en el que se quería borrar la imagen dejada el sábado en la derrota de la presentación ante Inglaterra, las Germanas abrieron el marcador a los 21 minutos del inicio con Killer para poner el 1 a 0. En la segunda etapa, Mariana Rossi igualó las acciones, hasta que Noel Barrio Nuevo anotó el 2 a 1 que significó su décimo tercer grito en la historia del torneo que reúna las mejores selecciones del Hockey sobre Césped del mundo. El Champions Trophy es la antesala del Mundial de Hockey Femenino que se jugará en Rosario a partir del 29 de agosto. Cuando todo hacía pensar en una victoria argentina, llegó el tanto de Bachman para poner el 2 a 2 y cifras definitivas. Las conducidas por el Chaparretegui volverán a jugar el próximo martes cuando enfrenten a Nueva Zelanda a las 7 de la mañana de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!